Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a grabar un videíto con una chichi curiosidad. Esta curiosidad nos ayuda a que esta multiplicación sea cada vez más rápida. Pero ¿cuál debe ser la característica? Que tiene que ser los extremos unos y en el medio cero. Ahí cumple. Y para multiplicar, ¿sabes? Lo único que haces es esto. ¿Cuántas cifras hay acá, chicos? Digan cinco. ¡Cinco! Como acá hay cinco, tú solo tomas los cuatro últimos. Si acá hay cinco, toma los cuatro últimos. Esos cuatro últimos lo anotas acá. Y ahora simplemente ¿qué haces? Todo el número le sumas el que no has tomado. Todo el número es 43,721. Le sumas el que no has tomado. Y eso sería 43,725. Y ya tienes el producto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!